¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Polo Padilla. Vivo en Sabana Larga Atlántico. Bueno, me encuentro haciendo el ayuno de 40 días por tercera vez. Entonces, comencé en este camino ya hace un año, pues cuando supe que mi madre iba a comenzar su primer ayuno de 40 días. Y yo la quise acompañar. Bueno, claramente no iba a ser fácil porque, bueno, uno piensa que la comida lo es todo. O que no va a poder hacerlo por tanto tiempo, o sea, 40 días. Luego de pensarlo, lo pensé mucho, pero Dios me dio la gracia de ayunar junto a mi madre, a mi hermano y a mi tío. Bueno, fue una experiencia muy linda en la que tuve mis altos y mis bajos. Hubo momentos en los que tal vez quería dejarlo por completo y solamente pues hacer el ayuno de martes, de miércoles y viernes. Pero día tras día el Señor me iba abonando en mí y mostraba todo lo que para sus ojos no estaba bien. Por ejemplo, la rabia, la soberbia, entre otras cosas que para mí no estaba mal. Bueno, realizando este ayuno tuve la oportunidad de que el Señor pues me habló a través de sueños. Y fueron momentos hermosos que me permitieron entender pues muchas cosas por las que estaba pasando. Y esto hizo que pues mi familia se uniera más y estuviéramos todos juntos. El Señor me ayudó a cambiar ciertas actitudes en mí, pues que sabía que no estaban bien, pero que yo sola no podía o no tenía esa fuerza de voluntad para arrancarla de raíz. Bueno, estos dolores fuertes en el vientre eran constantes y a veces sentía como cuando tenía un bebé dentro de mí que daba patadas. Pero solo esto lo hace el Señor cuando se está manifestando en nuestras vidas. Y hoy entiendo que él estaba sanando todo lo malo que pues tal vez venía desde el vientre materno. Y con respecto a los dolores de cabeza me estaba liberando de todos esos malos pensamientos que yo tenía. Bueno, lo más hermoso e importante que me dejó este primer ayuno es ir todos los días a la Eucaristía en familia y poder estar en la presencia de Dios. Gracias a Dios terminé con éxito mi primer ayuno de 40 días. Y luego el Señor pues me dio la gracia de ayunar durante 15 días, pero eran equivalentes a 40 días. Bueno, por hoy estoy en mi día 35 de ayuno de cuaresma. Me siento muy alegre y afortunada de estar haciéndolo. En él he aprendido a creer más en mí, a confiar en mis capacidades y hacerle caso a mi corazón. Aunque a veces dudo, pero entiendo que todo esto es un proceso y hay que ir paso a paso. Bueno, tuve que pasar por momentos difíciles para poder entenderlo. Me despertaba llorando y sintiendo un vacío dentro de mí. Sentía que no iba a poder con este semestre y que todo se estaba colocando difícil para mí. Y gracias a mamita María que siempre me habló a través del ejercicio espiritual de cada día a papito Dios porque siempre por medio de su palabra pues tiene las palabras adecuadas. Y sobre todo a mi familia que siempre me vendaron una voz de apoyo y nunca me dejaron de fallecer. Bueno, es un sentimiento que no encuentro palabras para describirlo. Pero siempre pido a Dios que esté en cada paso de mi vida y pasen cosas en ellas solo si él está de acuerdo y si es su voluntad. Y en esta semana me la ha demostrado de muchas formas. Gracias a Dios en mi primer corte de este semestre me fue muy bien y pues sé que todo esto fue gracias a él. Sin él no somos nada y siempre debemos ser agradecidos por las cosas buenas y malas que pasan en nuestras vidas. Porque pues cada una de ellas siempre vienen acompañadas con un aprendizaje y eso pues lo he aprendido hasta el día de hoy. Estos solo son pequeños pasos que estamos dando para llegar a la gracia del Señor y todavía pues falta mucho por recorrer. Pero solo lo lograremos si lo dejamos entrar en nuestro corazón y lo dejamos obrar en nosotros. Bueno, y por último, son unas lágrimas de alegría porque el Señor ha orado mucho en mí y me ha demostrado que yo soy capaz de hacer las cosas que me propongo y de cambiar todas esas actitudes malas y negativas que pues para los ojos de él no están bien y que debo ir arrancándolas de mi vida. Bueno, este fue mi testimonio y no soy yo, es Cristo quien ayude en mí. Y bueno, muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga y mamita María los cubra con su manto protector. ¡Gracias! PAULA 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 ¡Gracias!